Tengo una invitada muy especial y es mi amiga Helen. Hola, me llamo Helen. Hoy le vamos a hacer un reto que me lo han pedido mucho, que haga un reto, que suba un video de un reto, que quieren verme un reto, que una invitada, bueno, de todo. Mi reto se llama Chubby Bunny, que se hace con marshmallow, ¿verdad? Ella está muy nerviosa porque es la primera vez que hace este tipo de cosas, y hay que entenderla porque yo también estoy. Este reto se hace con marshmallow, como ya les había dicho, y son tres fases, ¿verdad? La primera, ella tiene que decir cinco palabras y yo las tengo que adivinar y así va a ser ella conmigo. Luego vienen cinco nombres de películas y por último son tres canciones. Las dos tenemos que tener, para ver la redundancia, ¿verdad? Más o menos en la boca y hay que tratar de adivinar. Bueno, y que empiece. Bueno, empiezo a la boca. Bueno, empiezo a la boca. Oh, oh, oh. No, 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 no. ¡Qué es lo de mamá! ¡Qué es lo de mamá! Pueblo de la pippo! Es lo que está pasando por la pippo. ¡Mmm! ¡Porque no! ¡Mmm! ¡No sepa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quan con mi, chau. ¡Nu como a mi, chau. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¿Suscríbete al canal? Estoy muy triste porque voy perdiendo Pero este juego es demasiado asqueroso He tenido muchas ganas de vomitar De verdad, ya no aguanto Pero bueno, nos falta una fase Espero ganar No, espero ganar Espero ganar Bueno, a meternos los riquitos en la boca Ok, ya Hola chicos Bueno, ahora tocan tres panciones Me toca meter más porque te entiendo Aquí la boleta ¡Ay, Afe! ¿Pero qué? ¿Dónde paga aquí? No, si, tengo este más mero en la boca, Afe Porque ahora me dice Ahora la primera canción ¡Ay, Afe! ¡No! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, y nosotras quedamos que el que ganara iba a ser un reto. Mi reto, si ella perdía, iba a ser que se echara un balde de agua con mucho hierro encima. Pero yo no sé cuál va a ser el reto de ella, espero que no sea nada malo, ¿verdad? Porque si no le va a caer la maldición de tu mamá. ¿Tú estás claro, no? Bueno. ¿Tienes algo más que hacer? Bueno, mis amores, que no son mis amores, que no son mis amores, el reto que yo tengo preparado para mi amiga Gaby es una gran sorpresa. Ese va a ser mi regalo por esta primera vez acá. El reto va a ser en el próximo video. Ya no va a estar aquí. El reto no va a ser hoy. Ella lo va a preparar y luego se nos va a traer la próxima semana. ¿Qué te parece? Impactada. Super impactada. Yo lo sabía. Bueno, entonces esperemos a mi próximo video. Espero que no te haya dado a la conversación, por rico, garaje, ni nada de eso. Y para ver qué es el reto, porque yo también quiero saber, entonces yo grabo el próximo video de mañana, ya para saberlo. Y bye. Muchos besitos y recuerden suscribirse. ¡Compartir!